Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas. Comenzamos con la información deportiva, Delfín Sporting Club hacen oficial la llegada del mediocampista colombiano de 28 años Julián Guevara. Continuamos el volante salvadoreño de 25 años Denis Pineda. Arribarán este lunes a Ecuador para sumarse al técnico universitario. Con tan solo 25 años Pineda tiene experiencia en el fútbol mexicano y portugués. Seguimos con esta novedad. El delantero Alejandro Cabeza no llegará a la primera división de Bélgica debido a que el jugador de Independiente que está cedido al AUKAS no obtuvo la visa para ir a Bélgica. Y en Europa ya se cerró el libro de pases. El jugador ya se reintegró al cuadro oriental para disputar la segunda etapa de la Liga Prop. El jugador Alexander Alvarado es nuevo refuerzo de Orlando City de la MLS. Equipo en donde militan el ecuatoriano Jason Méndez. El Orlando City compró el 50% del pase del jugador por 4 años. La selección nacional uruguaya anunció en sus redes sociales la lesión de una de sus figuras que se perderán el compromiso ante el Ecuador. Se tratan del volante 10 del Flamengo Jorian de Arrascaetas, quien no estará para el partido de la segunda jornada de eliminatorias debido a una molestia en la parte posterior del muslón izquierdo. El volante de Barcelona Sporting Club, Elip Esterillat, tendría todo listo para sumarse en la segunda etapa al Deportivo Cuenca. El jugador llegaría en las próximas horas a Cuenca para firmar su vinculación con los Morlacos. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si quieres estar atento de toda la información deportiva, suscríbete a la cancha. Chao.